Ayer me he enterado con mucha tristeza Ayer me he enterado con mucho coraje que me promocionas Para serte franco tú me desprestigias y me decepcionas No será posible seguir adelante Ni como tu amigo, ni como tu esposo, ni como tu amante Ya no andes diciendo que yo soy bien fuete Es mi social life que me compromete Ya no andes contando que yo soy bien pipa Si tomo tequila es que tengo gripa No será posible seguir adelante Ni como tu amigo, ni como tu esposo, ni como tu amante No se puede con una cotora tan verga Ayer me he enterado con mucho coraje que tú me informas Es que no comprendes mi vida social, mi vida y sus normas No es que agarre el pomo solamente tomo muy de vez en diario Y tú le exageras me levantas falsos por el vecindario Ya no andes diciendo que yo soy bien fuete Es mi social life que me compromete Ya no andes contando que yo soy bien pipa Si tomo tequila es que tengo gripa No será posible seguir adelante Ni como tu amigo, ni como tu esposo, ni como tu amante Como que hace un cuadro Es mi tipo para yo cuatrero Ya no andes diciendo que yo soy bien fuete Es mi social life que me compromete Ya no andes contando que yo soy bien pipa Si tomo tequila es que tengo gripa No será posible seguir adelante Ni como tu amigo, ni como tu esposo, ni como tu amante No será posible No eres lo quickest precioso Ni como tu umaTTora Si tomo tequila es que tequila es que tengo que viver